El día de hoy les saludamos desde la Casa de la Palestina, un monumento del siglo XVII que se ubica en la cabecera municipal de Huaquechula, en el estado de Puebla. Es una vivienda que tiene varias leyendas alrededor y que es un edificio muy importante por la arquitectura, el tipo de arcos, las columnas que conforman su historia material. La casa de un antiguo habitante, este poblado de Huaquechula, tuvo mucha relevancia en la historia y desde hace algunas décadas pasó a propiedad federal. Por esa razón, la Secretaría de Cultura, a través del INAH, la conservan, la custodian y están buscando acciones que permitan gestionar recursos, gestionar apoyos y algunos otros esquemas de trabajo para su conservación. Uno de los más importantes y el que estamos el día de hoy clausurando es la primera fase de un taller de colaboración de voluntarios internacionales. Este taller es un proceso de gestión que realizó el Centro INAH Puebla con la Embajada de Francia en México, la Asociación Mexicana del Voluntariado Internacional AC, la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla y la Internacional Asociación Rampag. Esta asociación aglutina una serie de expertos que realizan talleres de colaboración de voluntarios en Francia y en otros países y que permite un esquema de doble aprendizaje. Por un lado, que participantes jóvenes, niños, adultos puedan aprender diferentes oficios del arte y la ciencia de la restauración, asesorados obviamente por especialistas, en este caso franceses y mexicanos, y que gracias a esos procesos también el participante aporta su mano de obra para la restauración de monumentos importantes. En México son pocos los casos, el INAH ha apoyado en varios estados del país y ahora en Puebla, gracias al apoyo de estas instituciones, pues hemos logrado ya iniciar, arrancar con este primer taller, este primer campamento de participación de voluntarios, donde jóvenes de diferentes edades empezaron a hacer trabajos de limpieza, de mantenimiento, de restauración, particularmente la rehabilitación de un piso de barro en una de las habitaciones, la protección contra agentes nocivos para el monumento como pueden ser murciélagos y palomas, a través de mallas de protección en las puertas y ventanas, y algunos otros procesos de clasificación, registro de los diferentes elementos que nos van a servir para los siguientes campamentos que realizaremos en otros meses en este año.